Para revisar la información de las tareas que yo he generado y que he asignado a otros usuarios, tengo disponible la bandeja de tareas enviadas. En esta bandeja yo tengo el detalle de todas las tareas que he generado y que he asignado a otros usuarios. ¿Qué información importante encuentro aquí en esta bandeja? Tengo la fecha de asignación de la tarea, tengo el campo del usuario a quien he asignado la tarea, el campo de comentario que contiene las instrucciones de dicha tarea, la fecha máxima en la que yo esperaría una respuesta o que la tarea sea finalizada, el avance de esa tarea, aquí yo puedo verificar qué porcentaje de avance tiene esta tarea, el estado de la tarea si está todavía pendiente o si es que está ya extemporánea, los días de retraso que tienen estas tareas de existirla, el número de documento de referencia de la tarea, la fecha de ese documento, el destinatario y el remitente y así como el asunto. Adicionalmente en esta bandeja tengo disponibles los botones de acción múltiple. Entre estos tengo la opción de nueva tarea. Aquí yo podría dar clic y generar una nueva tarea. Como requisito para poder generar una nueva tarea, debo seleccionar una de estas tareas que están listadas, porque aquí se debe recalcar que para generar una nueva tarea, esta tarea siempre debe tener como referencia un documento, porque siempre una tarea hace referencia a un documento que nosotros hemos recibido. Si yo deseo realizar modificaciones sobre una tarea que ha sido generada, dentro de la bandeja de tareas enviadas, doy clic sobre la fecha de esta tarea, ingreso a la información detallada de esta tarea, y aquí tengo algunos botones que me permiten realizar modificaciones. Tengo el primer botón que es comentar la tarea. Yo, con el uso de este botón, yo puedo ingresar algún comentario que permita mejorar la ejecución de esta tarea. Con el siguiente botón, yo puedo modificar la fecha en la que yo espero que esta tarea sea completada. De igual forma, yo puedo aquí poner un comentario que permita al ejecutor de la tarea, pues, elaborar su actividad de mejor forma. Y finalmente tengo el botón, este botón, que me permite cancelar la tarea, es decir, que esta tarea dejaría de ser ejecutada. En la información que podemos ver, en la información específica de cada tarea, nosotros tenemos una barra de avance. Esto me permite controlar la ejecución de esta tarea. Y de igual forma, tenemos un ícono semaforizado que me indica que la tarea está próxima a finalizar en lo que respecta a su plazo de ejecución. En este ejemplo, vemos este ícono de color amarillo. Esto quiere decir, en este caso particular, que la tarea está a un día de finalizar, a un día de su fecha máxima de plazo. Si está el ícono de color verde, quiere decir que la ejecución de la tarea está dentro de los plazos establecidos. Y si está de color rojo, quiere decir que el plazo de ejecución de esta tarea ya fue excedido, ya pasó.